7 con 8 minutos de la mañana, profesor. Y ya está con nosotros el señor viceministro de Comercio, ¿Comercio Interiores? Exterior. Exterior. Don Juan Carlos Sosa, viceministro, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Edwin. Agradecido por el espacio en el día de hoy. Gracias a usted por el tiempo, viceministro. El Ministerio de Comercio ha tenido mucho que ver en el debate este que tiene a la sociedad. Un tanto inquieta, bastante inquieta, diría yo, con el tema de los precios de los medicamentos. ¿Cuál es la lectura que tiene el Ministerio de Comercio del tema? Sí, mira, el día de ayer entró a regir el decreto ejecutivo 17 del 10 de agosto del 2022, que lo que estipula es una disminución del 30% del precio de un listado específico de medicamentos por el clamor de la población. Este listado abarca alrededor de 170 moléculas o se le puede decir familias de medicamentos que abarcan alrededor de 800, casi a 1.000 productos médicos. Esto es básicamente una iniciativa del gobierno porque realmente esto no es algo que la población ha estado pidiendo este año, hace dos años. Esto es un clamor que viene de hace décadas atrás, en donde Panamá tiene medicamentos caros en una realidad. Y nosotros como gobierno, desde hace ya casi seis meses atrás, establecimos una mesa técnica, liderada por el vicepresidente de la República, en tratar de buscar soluciones concretas para el alto costo de los medicamentos. Si bien esto no es una solución final, esto es un decreto que tiene una vigencia de seis meses, sí es un paliativo inmediato para esa población que está demandando que los costos de los medicamentos bajen. Paralelamente, igual estamos trabajando en soluciones más a mediano y largo plazo, en donde se pueda ver no solamente estas 170 moléculas reducidas de depresión, sino en general, todo el universo de productos médicos se vean reducidos. Nosotros estuvimos reunidos desde la semana pasada, incluso desde el mismo día que se anunció el decreto, con todos los actores de la cadena de comercialización, los laboratorios o farmacéuticas, los distribuidores y las farmacias. Y se ha llegado a acuerdos, digamos, a media, porque hasta el domingo, tanto los distribuidores como las farmacias estaban de acuerdo que ese 30% fuera compartido entre los tres actores de la cadena de comercialización. Sin embargo, todavía no tenemos una confirmación al día de hoy por parte de Fede Pharma, que es el gremio que agrupa alrededor del 20% de los laboratorios que hoy en día venden en Panamá, de poder también asimilar este 30%. Pero, viceministro, evidentemente las farmacias pequeñas no estaban en la mesa y es lo que ahora ha generado parece que un problema no previsto. No, las farmacias pequeñas, todas las farmacias estaban en la mesa, desde las grandes cadenas hasta los dueños de farmacias de una farmacia individual. Tanto distribuidores como farmacias sí estaban de acuerdo en ese esquema de que cada eslabón de la cadena de comercialización aportara ese 30%. Incluso, con toda seriedad digo esto, falsamente se ha dicho que es que las farmacias se ganan 800%, que los distribuidores se ganan 800%. Esa no es la realidad. Nosotros hemos tenido acceso a facturas, tanto de farmacias como distribuidores, y los márgenes de venta que se manejan en distribución rondan el 25%, 30%, y las farmacias van entre un 35% a un 50%, 53%, lo cual es bastante razonable. Lo que sí no tenemos es la información de cuánto marginan las farmacéuticas, porque desde que ese producto se produce en el laboratorio, al precio que lo venden al distribuidor local, que en su gran mayoría son compañías panameñas, ese margen sí no lo tenemos. Y por ahí yo creo que empieza el problema de la cadena de comercialización, porque vemos que efectivamente en otros países esos medicamentos están baratos, mucho más baratos que en Panamá. Viceministro, perdone, pero en el caso de las pequeñas farmacias, ellos lo que han dicho, primero que insisten en que ellos no estaban sentados, en que no los habían invitado. De hecho, ayer el ministro de Salud nos dijo que si ellos hubiesen querido estar, hubiesen pedido estar en la mesa. Pero bueno, los señores dicen que no estuvieron sentados y ahora está este problema. Lo otro que ellos señalan es que esa operación matemática de rebajar 30% de descuento a 170 medicamentos, es como si estuviesen comprando un medicamento en un dólar, pero se lo tienen que vender al cliente en 75 centavos. ¿Eso es así? Bueno, creo que hay una confusión. Cuando hablamos de mesa, está la mesa técnica que lidera el vicepresidente de la República, que se ha estado reuniendo en los últimos meses. Y a lo que yo me refiero es a las discusiones que hemos tenido desde la semana pasada, en donde todos los actores estaban presentes, que estuvimos reunidos en el MINSA, Ministerio de Salud, y ahí sí hubo una representación amplia de todo el sector de farmacias, no solo las pequeñas farmacias, sino las grandes cadenas. Entonces, nada más para aclarar ese concepto. El 30%, lo que se requiere es que cada actor desde el laboratorio vaya pasando ese 30% de descuento dentro de su facturación hacia el siguiente eslabón, para que entonces el consumidor final, que es el paciente, pueda haber reflejado ese descuento. Así es como funciona. Tanto distribuidor como farmacias estuvieron de acuerdo con este esquema. El tema todavía está en los laboratorios. Nosotros tuvimos una reunión con ellos el día de ayer, y ellos quedaron que iban a tratar de, el día de hoy, llegar a un acuerdo dentro de su gremio, para entonces que sean 30% para los tres actores de la cadena de comercialización. Pero aquí yo creo que sí es importante entender cuáles son los márgenes de las farmacéuticas, porque nuevamente vemos países, incluso la región, Uruguay, Colombia, que sí tienen medicamentos más baratos. Y lo que hemos ido entendiendo y hablando con las farmacéuticas es que ellos tienen diferentes variables en base a lo cual ellos estipulan un precio para distintos países. Por ejemplo, por el Producto Interno Bruto. Si un país tiene un Producto Interno Bruto de cierto rango, lo consideran como país, entre comillas, rico. Pero todos sabemos que en Panamá hay mucha desigualdad. Entonces, son a veces variables que no necesariamente son las más justas para aplicarle un precio a un país. También hay que tomar en cuenta el nivel de población que tenemos, o economías de escala. No es lo mismo venderle a un mercado de 50 millones de personas, como por ejemplo es Colombia, a un mercado de 4.5 millones como es Panamá. También necesitamos ir trabajando en poder fabricar medicamentos localmente. Y tenemos una muy buena ley para eso, la ley EMA, que fue aprobada en este gobierno, régimen especial que maneja el Ministerio de Comercio e Industria, para que Panamá se pueda convertir en un hub farmacéutico con toda la plataforma logística que tenemos. Ya en la actualidad fabricamos algunos medicamentos, incluso estamos exportando algunos medicamentos, pero lo que se quiere es aumentar esa capacidad. Viceministro, lo que no me termina de quedar claro es en el caso de esas pequeñas farmacias que son las que más están complicando la situación o las decisiones que tomó el gobierno en estos momentos. Ellos realmente están perdiendo con esa decisión del gobierno y por eso es que están ahorita con sus puertas cerradas. Dicen que incluso van a estar haciendo protestas pacíficas afuera de sus locales el día de hoy. Ellos realmente están perdiendo. Miren, todo es relativo. Sí, yo diría que sí y no. Bueno, a ver, no todos los medicamentos están en este listado. Se pudiera decir que entre un 15 a un 20% de los medicamentos que han sido listados están con esta reducción del 30%. Eso es lo primero. O sea, no es que van a perder en todos los medicamentos. El segundo punto es que efectivamente se mantiene también el descuento de jubilados y de casos especiales como son personas incapacitadas. Aquí lo que como gobierno estamos evaluando es que ese 20% pueda ser utilizado como un crédito fiscal. Y lo otro es también entendemos que hay un tema de inventarios, pero una vez que las tres partes se pongan de acuerdo, ahí también puede haber un tema de créditos en la cadena de comercialización. La farmacia se tiene que voltear donde el distribuidor y el distribuidor se tiene que voltear donde el laboratorio. Una vez ya se pongan de acuerdo los tres actores, entonces ya se pueden ir viendo también esos créditos de los inventarios existentes en estos momentos. Entonces, hoy seguimos con reuniones en la presidencia. Se va a estar reuniendo la mesa técnica y vamos a abordar algunos de estos temas y esperamos llegar a feliz término ya en ponernos todos de acuerdo en la cadena de comercialización y solventar estos temas que sí, efectivamente, son preocupación de sobre todo las pequeñas farmacias. Pero tampoco se puede decir que se pierden todo. La vida del decreto es de seis meses. Pasados los seis meses, el Ejecutivo podría tomar la decisión de prorrogar el decreto, le sigue dando vida, o decir, bueno, dijimos que era seis meses y terminamos seis meses y vamos a volver al mismo problema. Juan Carlos Sosa es un hombre de negocio en este país, además de ahora ocupar un cargo público. O sea, ¿a dónde está el problema del precio de las medicinas en Panamá, en su opinión? ¿Es uno o son varios los problemas? No es un problema sencillo y bien no es un problema que es de ahora. Este problema tiene más de 40 años. En estos momentos sabemos cuáles son los márgenes, o tenemos una muy buena idea de los márgenes de las farmacias y del distribuidor. No sabemos cuánto marginan las farmacéuticas. Sí sabemos, con toda responsabilidad, que en estos momentos hay dos industrias que están haciendo muchísima plata alrededor del mundo, las navieras y las farmacéuticas. Es información pública. Uno nada más tiene que entrar a la bolsa de valores y ver los estados financieros de las grandes farmacéuticas. Eso nadie lo ha inventado. Uno puede ver las ganancias y los márgenes de ganancia de estas empresas. Yo creo que definitivamente esto es un paliativo, pero es algo que había que hacer ya, porque el pueblo no aguanta más. El pueblo requiere una reducción inmediata de sus medicamentos. Y nosotros como gobierno responsablemente hemos abordado este problema, porque es un problema que no se había abordado anteriormente. Hay varias variables, como mencioné, cómo catalogan al país, básicamente como si fuera un país rico. El tema también de manufactura interna. La manera como el gobierno compra las medicinas. Yo creo que hay que empezar a hacer esas compras en volumen. No puede ser que, por ejemplo, la Caja del Seguro Social compre por un lado, al Ministerio de Salud, por otro. Hay que agrupar las compras, centralizarlas, porque a medida que tú compras más, puedes negociar mejores precios. Pero otra cosa también que hemos visto, los medicamentos genéricos son una excelente opción para tener medicamentos más baratos. Pero la realidad es que la cultura del panameño no es de consumir medicamentos genéricos. Por ejemplo, cuando uno va a una farmacia, uno pide Tilenol, lo pide Aspirina. Y eso en buena medida es por responsabilidad de los médicos, porque los médicos aquí no recetan genéricos. Exacto. Con nombre y apellido. El paciente quiere comprar la medicina con nombre y apellido. Así es. Uno fácilmente pudiera pedir un acetaminofén, que pudiera costar la mitad o menos, y hace el mismo efecto. Entonces, son muchas cosas en las que hay que trabajar. Ministro Sosa, al final de la historia, yo le voy a repetir a usted, como parte del equipo del órgano ejecutivo, lo que le dije ayer al ministro de Salud. El asunto, como usted bien dice, que tiene 40 años de tema, pero que ha hecho crisis ahora, ¿por qué? Y no ahora por responsabilidad exclusivísima de esta administración del doctor Lau, el Seguro Social particularmente. Ha hecho crisis por el tema del no hay, del desabastecimiento en la caja de Seguro Social. El paciente va a la farmacia, le dan la aspirina, no hay, y cuando le dicen no hay porque se quiere curar, se voltea para la farmacia privada. Y cuando van de la farmacia privada, la aspirina le cuesta una fortuna de plata, misma aspirina que le pudieran haber dado el seguro, toda vez que él ha pagado sus cuotas, la persona ha pagado sus cuotas de Seguro Social. O sea, la crisis la ha incrementado el desabastecimiento de la caja de Seguro Social. Y no hay forma de entender, viceministro, y esto no es responsabilidad exclusiva del Ejecutivo, pero no hay forma de entender que una institución que tiene más de 30.000 empleados no haya podido resolver un problema de abastecimiento. Que una institución que tiene un presupuesto más alto que el del Canal de Panamá no haya tenido la capacidad de tener un sistema de abastecimiento para que no ocurra esto. Y entonces, ¿qué pasa, viceministro? Porque usted es tan panameño como yo. ¿A quién surgen entonces los malos pensamientos? Coño, ¿será que en el seguro hay una estrategia de desabastecimiento para favorecer que la gente vaya a comprar a la empresa privada? ¿A la farmacia privada? ¿Será eso? Porque el problema del desabastecimiento del Seguro Social no es histórico. Es de unos años para acá. Y es ineficiencia, porque no tiene otra cosa, no hay otra palabra para describirlo. Es ineficiencia. Es un programa de computadora, es tener el stock, y además es pagar a tiempo, porque además viene la otra historia. Pagan el día del huevo si llueve. ¿No? Entonces, no puede ser. Y esto ha generado un problema ahora de carácter político. Mira, Edwin, yo estoy de acuerdo contigo. Los estados, y no solamente Panamá, los estados por naturaleza son ineficientes, pero eso no justifica, honestamente, lo que dices. Realmente, sí hay que trabajar en que tengamos una caja mucho más eficiente, un Ministerio de Salud mucho más eficiente, y como mencioné antes, que las compras se hagan en conjunto, incluso no solamente entre entidades estatales, sino que podamos incluso hacer compras compartidas con otros países de la región para abaratar, primero que todo, los medicamentos, y segundo, asegurar ese stock de medicamentos. Incluso, se evalúa también una propuesta de que la caja, o el gobierno, no hablemos ya de la caja, o el Ministerio de Salud, el gobierno pueda adquirir estos medicamentos, y vendérselo de una manera mucho más económica a estas pequeñas farmacias, por ejemplo, para que ellos también puedan, de esa manera, vender medicamentos más económicos a la población, y abrir también el mercado para que esas farmacias pequeñas se agremien, y ellos también puedan comprar directamente a los laboratorios farmacéuticos. Otro punto que es importante mencionar es que los distribuidores no tienen exclusividad en estos momentos de muchos de esos productos médicos. Los laboratorios le venden a ellos y entre ellos compiten. Al final, nosotros queremos, en la libre empresa, realmente la regulación son paliativos, no son soluciones finales. Lo mejor que podemos tener es un mercado competitivo, un mercado abierto, instituciones gubernamentales eficientes para que podamos abaratar el costo de los medicamentos. Pero, viceministro, la realidad es que, de alguna u otra forma, con lo que hemos vivido en Panamá en el último mes, a mí lo que me preocupa es que el gobierno se está preocupando más por la forma que por el fondo. Partamos del hecho desde el precio de la gasolina. ¿La solución cuál fue? Congelar el precio de la gasolina. Vamos a hablar del alto costo de los alimentos. ¿La solución cuál fue? Congelar el precio de 70 productos, básicamente en total, porque ya se agregan a otros que estaban. Ahora, viene el tema de los medicamentos. ¿La solución cuál es? Control de ganancias. Son tres medidas populistas. Usted lo sabe, yo lo sé, medidas populistas. Y usted lo acaba de decir, para tranquilizar al pueblo. Además, medidas que diferentes ministros nos han dicho no son sostenibles en el tiempo. Entonces, ¿por qué no nos enfocamos en el fondo de los asuntos y no en las formas? Tanto en la gasolina, como en los alimentos, ahora como en los medicamentos. ¿Por qué enfocarnos siempre en la forma a corto plazo? Te explico. Muy sencillo. Yo creo que en estos momentos el mundo está viviendo momentos inéditos, muy complicados, en donde estamos pasando por una inflación histórica que no se había visto posiblemente desde finales de los años 70. ¿Cuál es el, digamos, el modelo económico capitalista más robusto del mundo? ¿Qué país lo tiene? Se pudiera decir que Estados Unidos, ¿verdad? Bueno, Estados Unidos acaba de pasar una reglamentación en donde controla el precio de la insulina. O sea, en Estados Unidos, que es el modelo a seguir del modelo capitalista, por decirlo así, del libre mercado de libre empresa, han tenido que tomar estas medidas porque el precio de la insulina ya estaba por 800 dólares y la gente se estaba muriendo. O sea, desafortunadamente el mundo está convulsionado. Te puedo hablar de Inglaterra. La inflación está por arriba del 10%. El costo de la electricidad promedio está arriba de 400 dólares. Entonces, no es un tema aislado de Panamá. Eso es importante siempre mencionarlo. de que son medidas que no a largo plazo no son sostenibles. Estamos en acuerdo. Son medidas paliativas porque hay que tomar acciones inmediatas para esa población que está desesperada por los altos costos en estos momentos y no solamente de los medicamentos, de la comida, de la gasolina, de todo. Sin embargo, paralelamente, totalmente de acuerdo. hay que buscar soluciones finales para que este problema a mediano y largo plazo ya tenga una solución integral. Por eso mencioné muchas cosas. Manufactura, apertura del mercado, mejorar la eficiencia del Estado, digitalizar procesos que no sean dependientes de funcionarios. Hay muchas cosas que se puedan hacer y se están trabajando paralelamente. Pero tampoco podemos estar de brazos cruzados y no hacer absolutamente nada cuando hay una población que está desesperada por una reducción de precios, por una inflación rampante, que no es un problema de Panamá, es un problema global. Y eso estoy de acuerdo. Y por ser un problema exógeno para más, las medidas que se están tomando hay que explicarlas que, a ver, usted lo sabe que los controles de precios no funcionan y lo sabe, estoy seguro que lo sabe, pero se están tomando esas medidas sin explicarle, oiga, son temas exógenos, el tema de la gasolina no es una culpa del gobierno, es un tema exógeno. Pero más allá de eso, viceministro, ¿por qué le pregunto y por qué mi preocupación con respecto a las formas y no el fondo? Porque tenemos un ejemplo, el Vale Digital, el Vale Digital se sigue pagando y no hay fecha de cumpleaños a segundo diciembre. Pero ¿qué pasa si se vuelve a extender? Seguimos sacando plata en medio de una emergencia nacional. Cuando ya la economía está completamente reactivada. Entonces, ¿por qué mejor no pensar en lo que decía el profesor? Oiga, ayer hablamos con el ministro Sucre. Él dice, reducimos de 130 pasos a 30 pasos el hecho de ser o tener la distribución de medicamentos en Panamá. ¿Cómo hacemos para sofisticar el sistema y bajarlo a un paso? ¿Cómo hacemos para lo que dice el profesor que el farmacéuta o en este caso el distribuidor no espera un año y medio para que la caja del seguro social le pague los medicamentos que ya compró al laboratorio? Esos son temas de fondo porque congelar precios es por decreto y listo y se acabó. Pero, ¿y qué pasa en los seis meses? ¿Qué pasa si no se ha resuelto el tema en los seis meses? ¿Vamos a tener, vamos a extender nuevamente este pedido de gracias? Eso es lo que me preocupa. Sí, mira, al final del día totalmente de acuerdo, hay que trabajar en soluciones de fondo, pero bien ya diste un ejemplo, una reducción de pasos, o sea, no se puede tampoco cambiar todo de la noche a la mañana, una reducción muy sustancial de pasos en la aprobación de medicamentos, el tema de la inflación, desafortunadamente no la podemos controlar, sin embargo, hemos visto que gran parte obviamente de la inflación está liderada por el alto costo del combustible que hemos estado viendo que ha ido bajando. Al final, los subsidios y los apoyos sociales sí son una carga importante dentro del presupuesto, pero hay mucha gente afuera que la están necesitando, al final del día todavía no se han podido recuperar todos los empleos que perdimos por la pandemia, hay personas que lo único que tienen en estos momentos es ese apoyo del Vale Digital y definitivamente esto se revisa todos los meses, no es que nada más se está dando y no hay un seguimiento a esto, todos los meses se revisa quién ha entrado ya al mercado laboral y demás y se va reduciendo paulativamente, pero lo que tampoco se puede hacer es quitarle apoyos a personas que en estos momentos es lo único que tienen. Lo que hay que ir trabajando es obviamente, yo no le hablo ya ni siquiera reactivación de la economía, yo le hablo aceleración de la economía para ir generando esos puestos de trabajo y esa empleomanía que necesita el país y estamos todos claros que esto sale de la empresa privada, el Estado no produce nada, el Estado lo más que puede hacer es redirigir esos impuestos e invertirlos de la mejor manera, pero hay que trabajar de la mano con la empresa privada en poder generar esos puestos de trabajo y sí, que el Estado sea facilitador y no tanto un regulador. Bueno, Viceministro Sosa, muchas gracias por compartir la información, muy amable. Buenos días. 7.33 minutos de la mañana y yo tengo un saludo me